Buenas noches, en Colombia tuvieron que pasar más de 50 años de guerra para la firma del acuerdo de paz. Se espera, o algunos presidentes o mandatarios en el mundo esperan que ocurra lo mismo, pero con la dictadura en Cuba, aunque al presidente Correa no le guste mucho la idea. En Cartagena, Raúl Castro fue el más custodiado. Su presencia en Colombia generó mucha expectativa. A propósito de la firma de paz en Colombia, preguntamos si es oportuno iniciar un proceso similar con los Castro y la disidencia. Primero hemos tenido el Perú, ahora Colombia, después ya vemos el resto. Pero Cuba también lleva 50 años en dictadura, por ejemplo. Sí, pues, pero Cuba tendrá su transición a su estilo. El enviado especial del Papa Francisco a Colombia, a este importante momento de paz, también le mandó su mensaje a Castro. Cuba ya ha sido garante de este proceso, ¿qué opina? Yo creo que todo lo que se puede hacer de bueno en el mundo va apreciado. Y entonces apreciamos también este hecho, que hubo una facilitación en este sentido. ¿Cuba también debería hacer un proceso de reconciliación? Creo que todos lo tenemos que hacerlo. Y en medio de golpes y empujones, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, también dio su particular opinión. Presidente Correa, ¿Cuba no debería entrar también en un proceso de paz y de diálogo? ¿En qué sentido? En el sentido de esa dictadura en la que los cubanos se queden. Usted se olvidó la lucha, después lo que hubo una fue la liberación. Reviso un poquito la historia.